Tercer gol. 2 a 0 gana la Universidad Católica y estamos acá en Osorno. Este es el gran error a nuestro entender después de lo que hemos revisado del árbitro señor Toro. En una noche desafortunada de Toro da un penal por una presunta falta en contra de González a los 8 minutos. Ustedes hubiesen escuchado como gritaba la gente aquí cuando salía del estadio. Indignada porque considera que no fue bueno el arbitraje. Ejecuta Báez correctamente y convierte. Bate al portero Caputo y es el 1 a 0. El partido en el primer tiempo se arrastra en medio de las faltas, en medio del enredo. Hay muy poco fútbol. Alguna llegada en la Chile como esta por ejemplo que estamos viendo que resuelve en definitiva al portero Caputo. El 1 a 0 casi no representaba lo que había ocurrido. En el segundo tiempo todo cambió. Fue mucho más Osorno. Aguilar contra Vargas. Es el primer sonido de alerta para esta U que tenía una ventaja demasiado exigua. Díaz y el portero Vargas. Las visitas eran mucho más frecuentes en ese arco que al otro lado. Aguilar pivotea, me parece, Díaz. Y es el cabezazo del argentino Lencina el que le permite a Osorno conseguir el empate. Lo menos que se merecía el cuadro de la casa en este partido frente a una decaída Universidad de Chile. La U estuvo a punto de perder el partido porque en el último minuto Lencina estrelló ese cabezazo contra la base del vertical izquierdo.